No sé qué me está pasando, contigo sigo soñando Cada que te veo venir, el corazón se me quiere salir Los nervios me están matando, contigo sigo soñando Es que me tienes loco, loco, loco el corazón Ya no encuentro razones ni explicaciones, un loco ese soy yo Es que me tienes loco, loco, loco el corazón Si tú me entregas tu amor, ya no tendré más opciones que amarte Por siempre, mi amor Y el sabor a cumbia Desde que nos miramos, solo pienso en ti No sé qué me está pasando, contigo sigo soñando Cada que te veo venir, el corazón se me quiere salir Los nervios me están matando, contigo sigo soñando Es que me tienes loco, loco, loco el corazón Ya no encuentro razones ni explicaciones, un loco ese soy yo Es que me tienes loco, loco, loco el corazón Si tú me entregas tu amor, ya no tendré más opciones que amarte Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, mi amor Si tú me aceptas mi amor, yo seré tu loco, 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 casa Es que me tienes loco, loco, loco el corazón Ya no encuentro razones ni explicaciones, un loco ese soy yo Es que me tienes loco, loco, loco el corazón Si tú me entregas tu amor, ya no tendré más opciones que amarte Por siempre, mi amor Mi amor